Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Aknaknzu. Aknaknzu elogió su nuevo proyecto y socio. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Aknaknzu, uno de los actores más exitosos de la televisión turca, últimamente se ha hecho un nombre en proyectos nacionales y extranjeros. Al regresar a las pantallas con nuevos proyectos, Aknaknzu habló muy bien del nuevo proyecto en el que está trabajando y de su nuevo socio en una entrevista reciente. Aquí tenéis los detalles de esta apasionante entrevista. La entrevista tuvo lugar en una elegante cafetería de uno de los barrios de moda de Estambul. Aknaknzu llamó la atención por su actitud relajada y su sonrisa sincera. Respondiendo sinceramente a las preguntas, el actor habló por primera vez con tanto detalle sobre sus nuevos proyectos. Aknaknzu estaba muy emocionado al compartir los detalles de su nuevo proyecto. Afirmó que el proyecto tiene una historia apasionante que combina drama y acción. Aknaknzu dijo, este proyecto mantendrá al público pegado a la pantalla y habló sobre la profundidad del guión y la multidimensionalidad de los personajes. Hablando sobre el personaje que interpretará en el nuevo proyecto, Aknaknzu afirmó que este papel será un punto de inflexión en su carrera. Este personaje es uno de los más complejos y profundos que he interpretado, dijo el actor, explicando las dificultades que experimentó durante el proceso de preparación para su papel y los valores que estas dificultades le agregaron. Aknaknzu afirmó que tenía una agenda de trabajo muy intensa mientras se preparaba para su nuevo proyecto. Dijo que para adaptarse mejor a su rol tomó clases privadas, asistió a varios talleres y trabajó en el análisis de personajes durante mucho tiempo. Más adelante en la entrevista, Aknaknzu habló muy bien de su socio con quien trabajará en su nuevo proyecto. Mi nuevo socio es un nombre que respeto mucho en la industria. Es un gran honor para mi trabajar con él, dijo el actor, manteniendo el nombre de su socio como sorpresa. Aknaknzu dio algunas pistas sobre su nueva pareja. El socio es un actor conocido tanto a nivel nacional como internacional. Aknaknzu afirmó que la química entre el dúo contribuirá en gran medida al proyecto y dijo, esta colaboración brindará a la audiencia momentos inolvidables. Aknaknzu habló sobre el director del proyecto en la entrevista y afirmó que admiraba la perspectiva visionaria del director. Nuestro director es una persona que entiende profundamente la historia y da vida a los personajes. Es un gran privilegio trabajar con él, afirmó. Al dar información sobre cuando comenzará el rodaje, Aknaknzu dijo que los preparativos se han completado y que el rodaje comenzará muy pronto. No veo la hora de pisar el set, dijo el actor, añadiendo que el proceso de rodaje sería intenso pero agradable. Refiriéndose a las expectativas de la audiencia durante la entrevista, Aknaknzu dijo, estamos haciendo todo lo posible para cumplir con las expectativas de nuestra audiencia y sorprenderlos. Este proyecto superará sus expectativas. Respondiendo a la pregunta de cuándo se transmitirá el proyecto, Aknaknzu dijo, la fecha de transmisión aún no se ha fijado, pero nuestro objetivo es reunirnos con la audiencia a principios del próximo año. Esta noticia entusiasmó a sus fans. Al referirse a los cambios en la industria más adelante en la entrevista, Aknaknzu compartió sus puntos de vista sobre el auge de las plataformas digitales y la transformación en el mundo de la televisión. La industria está cambiando rápidamente y tenemos que mantenernos al día con este cambio, afirmó. Al dar pistas sobre sus proyectos futuros, Aknaknzu dijo, sigo trabajando en nuevos proyectos. Estoy muy emocionado de participar en diferentes géneros e historias. Al final de la entrevista, refiriéndose a su relación con sus fans, Aknaknzu dijo, el apoyo de nuestros fans es muy valioso para nosotros. Su amor y apoyo es nuestra fuente de motivación. Al final de la entrevista, Aknaknzu agradeció a la audiencia y a los fans y dijo, estoy muy feliz de que todos estemos juntos en este nuevo proyecto. Los estoy esperando a todos frente a la pantalla. Después de que se publicó la entrevista, la nueva pareja de Aknaknzu se convirtió en motivo de curiosidad. Los usuarios de las redes sociales hicieron varias predicciones y comenzaron a discutir, quién podría ser el nuevo socio. La entrevista de Aknaknzu y los consejos que dio tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su entusiasmo y expectativas sobre el nuevo proyecto. Mensajes que decían, esperamos con ansias tu nuevo proyecto, llenaron las cuentas de redes sociales del actor. Después de la entrevista, muchos expertos de la industria comentaron sobre el nuevo proyecto y socio de Aknaknzu. Los expertos afirmaron que esta cooperación traerá un nuevo aliento a la industria y tendrá un gran impacto. Las declaraciones de Aknaknzu aumentaron aún más las expectativas sobre el proyecto. Los fanáticos y conocedores de la industria comenzaron a esperar con curiosidad para ver qué impacto tendría este proyecto. La entrevista también llamó la atención de los medios sensacionalistas. Muchos periódicos y programas de televisión analizaron detalladamente el nuevo proyecto de Aknaknzu y su socio y los presentaron al público. Los amigos de Aknaknzu en la industria no permanecieron indiferentes ante esta situación. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Aknaknzu en las redes sociales y afirmaron que esperaban ansiosamente su nuevo proyecto. Esta entrevista también aumentó el interés en los proyectos futuros de Aknaknzu. Los fanáticos esperan ansiosamente cuando regresará el famoso actor y en qué proyectos participará. Después de la entrevista, Aknaknzu celebró reuniones de fans y se reunió con sus seguidores. Estos encuentros elevaron la moral del célebre actor y fortalecieron sus vínculos con sus fans. Aknaknzu también dio pistas en la entrevista sobre los proyectos en los que participará en el futuro. Estos proyectos son esperados con impaciencia por los fans y seguidos con gran interés. Esta entrevista tuvo un amplio impacto en la industria. Muchos productores y directores declararon que apoyaban a Aknaknzu contra estos acontecimientos. La entrevista de Aknaknzu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas turcas. Esta entrevista afectó tanto las relaciones de la industria como la perspectiva de la sociedad sobre las celebridades. Los nuevos proyectos y colaboraciones de Aknaknzu serán seguidos con gran interés por sus fans y otros profesionales de la industria. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.